Hoy celebramos 47 años de vida de la institución universitaria, quizás de una manera diferente a lo que uno venía haciendo en la prepandemia, vamos a decirlo así, pero bueno, siempre era un momento de reunión a través de un evento deportivo, como eran las corridas universitarias en su momento, y hoy nuevamente el deporte universitario nos permite poder conmemorar este nuevo aniversario de la institución, así que muy contento, para nosotros una alegría enorme tener al Intendente Juan Pablo Luque en este día y también a Inés Garrondo, la Secretaria de Deportes, junto a todo el equipo de gestión de ambas instituciones, así que para nosotros una alegría inmensa haber concretado este predio de cancha de césped sintético que nos permite seguir contribuyendo a fortalecer el deporte universitario en la institución. Y bueno, también en este día recordar a todos aquellos que forjaron nuestra institución en toda la provincia del Chubut, una universidad regional que ha atendido siempre las particularidades locales en cada una de las ciudades, así que un momento para hacer memoria, poner en valor todo lo hecho por quienes nos precedieron y también fijarnos hacia adelante en el futuro cuáles son los desafíos de la institución en la pospandemia.